Puntualmente lo que nos vamos a referir es a FIAT Argentina y Peugeot Citroën Argentina contra la Municipalidad de Marcos Juárez. La Cámara de Marcos Juárez, la Cámara Contencioso Administrativa, hace un poquito más de un año, sacó dos fallos en el cual le hizo lugar a las empresas reclamando la devolución del tributo que habían pagado. Este impuesto a la valija que se denominaba, que era una contribución comercial que le cobraban a empresas que estaban radicadas fuera del ejido, fuera de la ciudad de Marcos Juárez. Bien, ¿el monto de esos fallos de la justicia a cuánto llegaba? No está en la plana establecida, pero bueno, están arriba seguramente entre los dos juicios, arriba del millón y medio de pesos. Bueno, en ese momento, según nos decía usted, la justicia había determinado que cada parte pague los honorarios de su abogado. Claro, el fallo acá de la Cámara determinó, si bien le dio la razón a las empresas que habían demandado, tanto FIA como Peugeot, estableció que las costas del proceso, sean honorarios o aportes judiciales que se hacen cuando se inicia una causa judicial, por su orden. O sea, que cada parte corría con esos costos. Bueno, por instrucciones de estos clientes, el estudio interpuso dos recursos de casación ante el Tribunal Superior, y recientemente, hace un poquito más de 15 días, salieron dos fallos del Tribunal Superior, donde revoca la sentencia en Cámara en lo que es la parte de costas, y ordena que las costas de los dos procesos son a cargo del municipio. No sé qué debe pagar los juicios, más las costas totales del juicio. Exactamente. Si el Tribunal Superior ordenó, mediante un fallo, de la Sala Contenciosa Administrativa, que debe pagar, aparte del capital, los intereses de los impuestos cobrados, las costas del proceso, honorarios y tasas. Estamos hablando, de acuerdo a los cálculos que uno saca, de más de 2 millones de pesos. Sí, no te puedo dar un número aproximado, pero podría estar en ese monto. Un poquito más o un poquito menos. ¿Cumplió el municipio con el pago de estos juicios, de acuerdo a la sentencia de la justicia? No, los juicios, cuando se hizo lugar a las demandas que plantearon las empresas, estamos ahora en esta etapa de ejecución, porque la municipalidad todavía no ha cumplimentado con el pago de lo que estableció la sentencia. Si bien ha querido hacer un ofrecimiento, pero evidentemente no cumple eso con las expectativas que tienen las empresas, y que aparte que quieren que se les devuelva lo que les corresponda, con los intereses judiciales que la justicia ordenó por sentencia. Esto representa que de ahora en más, con los intereses y todos, el juicio se va a incrementar, más las costas, más todo lo que hace el juicio, o sea, va a ser un monto bastante importante. Sí, va a ser un monto importante, evidentemente. Estamos hablando de que en su momento eran 600.000 pesos, y estamos hablando del año 2009, 2009, 2010, cuando se inició esta demanda. Proyectémoslo ahora en el tiempo, pasaron casi 7 años, los intereses judiciales son altos, y bueno, evidentemente va a tener una repercusión. Le pregunto por último, ¿tienen muchas causas ustedes todavía pendientes del impuesto a la bolija acá en este estudio? Sé que han trabajado con varias empresas. Sí, están estos dos juicios, hubo otros que ya se han arreglado, y hay otra más que una empresa Preomac, que es un juicio menor, que también está pendiente y está para ejecución, que también lo ganó esta empresa de Buenos Aires, en contra de la Municipalidad de Marcos Juárez. Sé que hay otros procesos judiciales que patrocina a otros colegas, no sé en qué estado se encuentran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!